Eso que usted ve en nuestra pantalla, ahí estamos nosotros, es un Segway. Nuestro productor Andrés Fonseca lo llamó patineta militar todoterreno. Como sea, el que nos va a contar de estos productos que nos llaman tanto la atención de estos transportes alternativos es don Jorge Jiménez, cofundador y también dueño de esta empresa que se llama Fastwheel.cl. Exacto. ¿Dije todo bien? Todo muy bien. Don Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Partamos por esa monstruosidad que mostrábamos al inicio, el que usted menciona como DTB, que podríamos decir como Segway. ¿De qué se trata esto que tenemos ahí? El DTB viene siendo como una variación del Segway. El Segway venía con unas ruedas, las normales que todos conocen, y este viene con una rueda oruga, lo que lo hace que pueda transportarse en todas las superficies. Puede transportarse sobre la nieve, puede andar en agua, no bajo el agua, sino que puede pasar sobre río y todas esas cosas. Oiga, usted de hecho, contemos una incidencia, usted entró en la escalera del canal, arriba del... Subimos con él, la escalera. O sea, está aprobado, que de verdad es increíble. Ahí estamos viendo imágenes también de apoyo para lo que puede servir. Exacto. Esto, obviamente, debe tener un costo mayor. Para los que están interesados en él, ¿encuentran, tienen la posibilidad de comprarlo directo en el sitio? A través del sitio web, y pronto estaremos con una tienda en la cual podrán visitarnos y también podrán probarlo, los que estén interesados. La misma empresa Fast Wheel va a tener una tienda tísica. Exacto. Perfecto, ya, fantástico. ¿Cuánto cuesta más o menos esta maravilla? Claro. Bueno, son productos que son casi exclusivos, hay pocas unidades, somos los únicos que los representamos acá, y este tiene un valor de cuatro millones. Cuatro millones, claro, este transporte todoterreno alternativo, queríamos partir por ese porque llama su monstruosidad, ¿no? Pero también hay algo que está muy de moda y que ustedes están a cargo de traerlo a Chile, que son estas patinetas eléctricas, ¿cierto? Esa es la mejor forma de decirlo. Sí, es lo mejor, es lo más sencillo. Overboard, le dicen, set balance, smart balance, pero estamos en Chile y se llaman patineta eléctrica. Patineta eléctrica, eso es lo primero. Cuéntanos de este producto, cómo se nos ocurrió traerlo, cuáles son sus características, en qué está pensado. Bueno, este producto se nos ocurrió ya porque habíamos partido con los setway, con el setway militar, con los strike, pero eran de un valor bastante alto. Vimos unos productos más económicos y encontramos las patinetas. Nos fijamos en que fueran unas que tuvieran buena calidad, que fueran bastante fáciles de maniobrar y con baterías, que es lo que más está en la palestra ahora, con baterías de buena calidad. Ahí estamos viendo una de ellas, ¿no? Exacto. Estas son las patinetas de adultos, soportan hasta 120 kilos. Ah, eso es un detalle importante. Exacto. Sí, tienen una velocidad de 20 kilómetros por hora, también traen luces LED y lo pueden complementar con el celular, le pueden agregar Bluetooth. ¿Y esta que estamos viendo ahora en pantalla? Esa es de niños, esa tiene una velocidad máxima de 5 kilómetros por hora, para que sea seguro para los niños. Los niños soportan 60 kilos y también tienen los estabilizadores y las baterías Samsung. Perfecto. ¿Y los valores cómo andan en este tipo de productos? Los valores, la de adulto cuesta 350 mil y la de niños cuesta 270 mil pesos. Ya, ahí está la información también de precios de estos productos. ¿Qué recomendaciones o quién crees tú que, por ejemplo, si lo está viendo este programa un adulto y está pensando, oye, qué entretenido, a quién le puedo regalar esto? ¿Quiénes crees tú que son las personas como más, que les va a llamar más la atención? A los niños, los niños y los jóvenes seguramente son los que más les llaman la atención porque es algo que es novedoso. O sea, a alguien que andúe en patineta seguramente le gustará esto. Las recomendaciones son siempre poner los pies bien, lo más posible, afuera. Ya, apliquemos bien eso, porque uno se ve que esta cosa para los principiantes es más complicado. Es complicado. Como todo en la vida, la práctica es el maestro. Exacto. ¿Cuál es la clave de esto para que uno se pueda parar bien y poder moverse sin problemas? Primero, estar relajado. Si uno está muy tieso va a hacer que los movimientos sean mucho más bruscos. Y esto va a provocar caída y va a provocar accidentes. Esto traen giroscopios. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un giroscopio? El giroscopio es el que centra el centro de gravedad. Funcionan con los centros de gravedad. Entonces, yo al posicionarme sobre la patineta, hago que los giroscopios se activen y a medida que yo voy presionando uno más o presionando el otro, va inyectando energía a ese motor. Entonces, va provocando que la patineta se mueva. Perfecto. Pero, uno lo que, para, mira, yo nunca me subí a uno y no tengo interés en hacerlo porque a mí una caída podría ser mortal. Lo que uno entiende es que en el fondo es cuando tú inclinas algo el cuerpo o hace alguna... Exacto. Eso hace que se mueva. Si yo me inclino hacia adelante, va a ir hacia adelante. Si presiono más un pie que el otro, ese pie se va a mover. Y ahí es cuando puedes girar. Empiezo a girar, exactamente. Perfecto. Si yo me inclino demasiado, va a tender a ir hacia adelante y me puedo caer. Las bajadas siempre son hacia atrás. Mucha gente se baja hacia adelante y la patineta entiende que quiero seguir andando. Entonces, por lo mismo, se caen. En el fondo, claro, hacia atrás entiende que te quieres detener. Exactamente. Y las superficies, por lo general, tienen que ser lo más planas posible. Si tiene irregularidades, cuando yo pase sobre esas desperfectos, voy a generar más potencia en esa rueda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que voy a salir disparado por una y la otra va a estar frenada y me voy a caer. Sí, fantástico. ¿Hay algo más que tengan ustedes en Fastwheel en términos de transporte alternativo que quieras destacar? Sí, tenemos unos Strike, que son una moto de tres ruedas que son para hacer derrape, para derrapar y todo. Ah, girar en el eje, digamos, ¿no? Sí, puedo andar en línea recta, pero sí la gracia es derrapar, hacer trompo y todo eso, sí, son muy entretenidos. Bueno, y próximamente ya esperamos en marzo traer nuevos productos que ahí les estaremos contando cosas que sigamos haciendo notas sobre esos productos. Sí, claro. Fastwheel.cl es el sitio donde usted, entonces, si le gustan los deportes, no tan deporte, pero transporte extremo, hacer cosas distintas, que el cuerpo tenga que además desafiarse a sus propios centros de equilibrio, ya sabe dónde tiene que visitar. Y algo que también es muy importante, Jorge, ¿cómo es el tema de la seguridad? ¿Cuáles son los consejos que ustedes dan para las personas que, por ejemplo, quieren comprar y dicen, pero puede estar asociado a algún riesgo? ¿Qué le recomienda usted como el experto a la persona que compra estos productos? Primero, lo que yo siempre hago y los trato de involucrar a los clientes, a los compradores, es que hagan las más preguntas que puedan, que siempre pregunten sobre las baterías, sobre la seguridad, sobre la estabilidad, sobre las garantías, porque si bien no son productos económicos, son productos que tienen que dar seguridad. La mayoría lo usan niños o lo usan adolescentes. Una lesión a nuestro hijo, cualquier cosa, cualquier problema es grave. Entonces, la industria está bien, está bastante mal visto el asunto de las baterías, que muchas han explotado, muchas han quemado. Entonces, es importante que se preocupen que sean baterías de buena calidad. Por lo general, que sean baterías certificadas, que no vayan a traer problemas el día de mañana. Claro, y usted, en ese sentido, ¿eso lo garantiza? Nosotros tenemos todos los certificados de nuestras baterías, son baterías Samsung, testeadas y comprobadas y certificadas. Ya, fantástico. Oiga, vamos a ver una prueba acá con nuestro querido compañero César Orellana, que nos va a hacer una pequeña muestra del funcionamiento de esta patineta eléctrica. A ver. Pero verás que la usan. Por eso va un poco más lento, tú decías que en la medida que uno va siendo más experto, por ahí lo vemos girando. Va a ser un trópico. Así que, si César lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Así que, con estas imágenes de César probando esta patineta eléctrica, le agradecemos a Jorge por acompañarnos. Ya lo saben, en fastwheel.cl encuentran la monstruosidad que está atrás, ahí donde está César, pero también estas patinetas para adultos y niños. Ok. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro capítulo de Review CNN. Gracias. 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 Gracias.